Yo no me acuerdo mucho de vos Era muy chiquita, viste, por ahí me acuerdo No sé, las cosas que me contaron Qué pena que te haya sido así, la verdad, una pena Por mamá, por Antonia Por vos también, ¿no? Yo no sé, siempre pienso si Si alguna vez lo lamentaste ¿Alguna vez, no sé, necesitaste de nosotros? Por eso estoy acá, entre otras cosas Qué loco, porque justo antes de recibir tu última postal Bueno, las cartas esas Yo pensaba que ya hacía un tiempo que era el momento Sí Y siempre soy yo la que recibe el correo Y siempre que aparece una postal entre el montón de cartas Siempre la pongo del lado de la imagen Como para tener algo por dar vuelta, no sé, algo por descubrir Y bueno, es gracioso porque andamos todos siguiendo té, leyendo artículos Y bueno, vos sabés, ¿no? Que todos experimentamos, bueno, una especie de admiración por vos ¿De qué te reí? ¿De qué te reí? Sí, so No me parece gracioso Que sé yo, tenés un don Tenés un don, tenés suerte Sí, porque en realidad nunca, nunca es para nosotros Siempre es para los otros O capaz que no es para nadie, no sé, la verdad no Te conozco mucho Mierda, también Me pica, por lo menos ¿Qué cosa? No sé, el maquillaje, viste No, no suelo usar maquillaje, la verdad Y nada, me quería poner algo Y bueno, el maquillaje de mamá es un asco Todo así pegajoso No, no Y bueno, me compré algunas cositas Y bueno, ¿estás cómodo? Sí, está bien, gracias Me alegro Esas son las mías Entre nosotros le decimos las frases elípticas No sé, no sé si con elípticas capaz le mandamos cualquiera No Bueno, no sé, todos tenemos nuestra colección Antonia, mamá obviamente Igual tiene razón lo que dice mamá, eh Que nunca, nunca te olvidaste de No sé, de los cumpleaños, viste De las fechas importantes de la vida Siempre mandaste una postal, una cartita, algo Igual yo ya no la jodo mal Siempre en una ceremonia cuando decimos que, bueno, que vos no estás acá Y dice, viste, él hizo y hace lo que tiene que hacer ¿Qué es eso? Por supuesto que le dice Igual yo ya no me hago ningún problema Ya soy grande yo, viste, no No me hago ningún problema, eh Ningún problema Yo no me hago ningún problema No sé por qué es eso, la verdad No me siento yo ¿Y qué sos vos? Qué loco, igual que vos siempre estás mandando postales Como que estás siempre de viaje O sea, también siempre pienso como que le dejas leer a los carteros A la gente, las cosas importantes que vos escribís O sea, por mal que no sean las más importantes, ¿no? Capaz No sé, la verdad No sé, yo soy una pesada Bueno, todo el mundo me dice eso, viste que soy una pesada Entonces soy yo así Perdona Lo siento, Susana Ah Soy yo, soy Es este calor de mierda que nos vuelve locos a todos acá Acá todo es peor Yo pensaba irme en un momento Pero No sé, estoy bien acá también Tengo el cuarto, tengo el depósito Lo que es Lo que es, ese cuarto que está ahí atrás tuyo Están todas las cosas de la casa vieja Sobre todo de cosas tuyas Mamá, te voy a preguntar si las querés recuperar Yo asumo que no Luis ¿Me escuchás? Ah, sí, perdón Las cosas que pagaste con plata de Chubo y Siso El auto, ¿lo pagaste? El auto viejo de Antonia, no Mamá lo pagó Mamá no maneja ¿Adivina quién la lleva a todos lados? Pero bueno, igual me da cierta autonomía Si yo si quiero ir al centro con las chicas voy en el auto Las llevo a hacer compras a mamá Y bueno, también me gusta compartir con ella Es graciosa, mamá, es chistosísima Y también no es pesada ¿Querés? No, no, no Ya sabía que me ibas a querer No es lo tuyo, ¿no? ¿Estás logada? No, yo no me hace efecto esto Bueno, quizás necesitaría fumar un poco No fumo, pero... ¿Por qué estás acá? No sé, por ustedes Quería volver a ver la casa vieja ¿Para qué? ¿Para qué querés ver esa casa horrible? No sé Por nostalgia ¿Es para un aula del teatro? No A comer Dejá de gritar Qué pisaje Bueno Si querés podemos ir al depósito Y ver las cosas de la casa vieja Por nostalgia, digo ¡Gracias!